Día viernes medianamente tranquilo, viernes a la noche bien, no tuvimos mayores problemas. El sábado empezamos la tarde, bueno, ya a ver la necesidad de empezar a trabajar un poco en conjunto con la policía. El sábado a la tarde había una temperatura ambiente que, bueno, llamaba a salir a la vuelta en moto, a consumir algún tipo de bebida, es decir, ya empiezan los primeros calorcitos y bueno, empezamos a tener que intensificar los controles. Y bueno, estuvimos trabajando en conjunto con el personal policial. El producto es que durante todo el fin de semana se le abrió una muy buena cantidad de actas de infracción. Digo, muy buena lamentablemente, porque no tendría que haber ninguna. Se secuestraron tres motovehículos. Y bueno, a la madrugada del día domingo, a las 2 y 20 de la mañana, tuvimos que hacer desde afuera actuaciones en lo que era la ex confitería Horus, porque bueno, esa confitería había sido cerrada por razones de seguridad, después de sus propios propietarios, presentaron la baja definitiva del local, lo cual dejó de ser público para transformarse en privado. Pero bueno, el sábado a la noche habían los mismos dueños organizado una fiesta un tanto privada, así que a las 2 y 20 de la mañana, y bueno, detectamos una determinada cantidad de público que obviamente no estaba en las condiciones mínimas, ni de seguridad, ni para convivir en el lugar, y había música en su interior, así que de afuera tuvimos que labrar actas que ya fueron derivadas al jugado de faltas. Y bueno, teníamos previsto realizar los controles de Colombia sobre alguna salida de la ciudad, pero bueno, decidimos hacerlo en zona céntrica, porque bueno, había mucha gente dando vuelta, y bueno, teníamos algunos reclamos que estábamos trabajando con personal policial, así que decidimos hacer estos controles en lo que es el microcentro, donde controlamos a 25 conductores y detectamos una persona alcoholizada, y después, en conjunto con la policía, se hicieron dos pruebas de alcoholismas más en sede policial específicamente por dos conductores que, bueno, andaban un poco fuertes y uno de ellos había puesto en riesgo la integridad física de un personal policial. O sea, todos estos dieron alcohotec positivo. Sí, sí, todos dieron alcoholemia positiva. Los de la policía, un gramo uno y un gramo dos, uno dos el segundo, y bueno, el que nosotros detectamos en la calle estaba en un gramo coma tres de alcohol, valores excesivos de alcohol. Así que bueno, vamos a seguir teniendo que trabajar de esta manera, ya estamos viendo de qué manera vamos a implementar, que ahora los controles de alcoholemia lo hagamos, tanto sea la salida de alguno de la salida de Marcos Juárez, y también tengamos un control de alcoholemia en zona urbana, básicamente en horario de salida de las confiterías y todo, que bueno, por ahí alguno sale con alguna dosis mayor, y bueno, pone en riesgo a un tercero que a lo mejor no está en esa misma situación. Gracias.